Con libertad ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Está haciendo bien menos filmado En HD En HD Hace tanto que me vea el viento amor Caer llanto el cielo de esperanza Hace tanto que yo esperé tu luz amor Ay amor, ay amor, ay Se buscan todo el cielo Se buscan todo el cielo Se buscan todo el cielo No te avientas mi corazón Se buscan todo el cielo Y no te avientas mi corazón Se buscan todo el cielo Y no te avientas mi corazón Se los mandan me les gustó pompas de Japón Pompas de Japón Pompas de Japón Pompas de Japón